Hola chicos, buenas noches. Vamos a hacer el ítem 8 del ejercicio número 2 del álgebra baldo. Nuestro ejercicio dice así. El día 10 de diciembre un barco se halla a 56 grados al oeste del primer meridiano. Del día 10 al 18 recorre 7 grados hacia el este. Expresar su longitud ese día. Para empezar es muy importante que recordemos nuestro plano cartesiano, que son nuestros cuatro ejes, positivo hacia arriba y positivo a la derecha, negativo hacia abajo y negativo hacia la izquierda. Otro punto importante que debemos recordar son los puntos cardinales norte, sur, este, oeste. Y estos se ubican de esta manera. Norte, sur, este y oeste. Ahora sí podemos empezar nuestro ejercicio. Entonces nos dice, el 10 de diciembre el barco está a 56 grados al oeste, es decir, a menos 56 grados. Del día 10 al 18 recorre 7 grados hacia el este, es decir, que está corriendo 7 posiciones a la derecha, es decir, más 7 grados. Ahora la operación que debemos hacer es una resta porque tenemos signos contrarios. Entonces sería, menos 56 grados más 7 grados nos da un total de menos 49 grados. Es decir, que el día 18 de diciembre se encuentra a menos 49 grados al oeste. . . . Gracias.